Y sean bienvenidos a Afición Escarlada. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Y es oficial, Joao Plata llegará a la Liga MX con el Toluca. El ecuatoriano se encuentra sin equipo desde principios de este año y firmó con los Diablos Rojos del Toluca para el próximo torneo. Los movimientos de los equipos de la Liga MX de cara al torneo Guardianes 2020, nombre que llevará a la apertura 2020, continúan a pesar de que faltan tres semanas para el inicio del torneo. En ese sentido, el Toluca es uno de los equipos que aprovechó en hacer el anuncio de su nuevo fichaje con la llegada de Joao Plata. Como lo adelantó el periodista ecuatoriano Javier Ruiz de Radio Sucre, Plata ya viajó a México y firmaría por dos años. Y el ecuatoriano se desempeña como extremo, pero también suele jugar como centro delantero, por lo que llegaría para apuntalar el ataque de los Diablos Rojos el próximo semestre. Joao Plata llegaría como jugador libre, porque desde enero de este año se encuentra sin equipo, luego de que finalizó el contrato con el Real Sadlake, con el que estuvo en los últimos siete años. Con el equipo estadounidense, el atacante ecuatoriano disputó 201 partidos, en los cuales marcó 53 goles y dio 39 asistencias. Además de con el Sadlake, Plata ha jugado en la Liga Deportiva Universitaria de Quito y Toreros FC en su país. Por otra parte, en la MLS jugó con el Toronto FC y el Real Sadlake.